Nos estamos convocando todos, todos, todos los potosinos. Aquí sí no hay más que una sola jornada a favor de San Luis Potosí. Y de México, que es fortalecer a una de nuestras instituciones más queridas de nuestro país, a una de las instituciones que mejor nos sirve a todos los potosinos y a todas las personas sin distinguos. Ahí están cuando se requiere la Cruz Roja Mexicana. Más de 192 mil atenciones, muchas de ellas de urgencias, muchas de ellas de servicios médicos, muchas de ellas de ambulancias. Algo muy importante, él mencionó que se está construyendo una nueva base de la Cruz Roja, entre centro de capacitación y también un centro para las ambulancias que va a estar en la zona industrial. La importancia de construir allá un nuevo centro y de tener ahí más ambulancias es la respuesta que se les da a una llamada del 911. Vamos a entrarle duro. La coleta termina el 30 de abril y vamos a superar la meta del año pasado. Vamos por una meta al menos de 9 millones de pesos, que seguramente con la generosidad, la participación de toda la familia Cruz Roja en San Luis Potosí, lo vamos a lograr. Es por el bien de México, es por el bien de San Luis, es por el bien de la Cruz Roja Mexicana. Muchas gracias, felicidades a todos.